Si me imagino que diges a pesar de lo que dices Pero ese todavía no es tu tema Sí ¿Y para cuándo? Ah, sí, 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 te entiendo Hola, mami ¡Quiero despertar! Es él, vos sos el padre Mejor sería que ocuparas tu lugar, ¿no? Pero ¿cómo te atreves? Me lo hubo que pensases en eso Bueno, no había dicho al tentador ¿No ves que tengo los pezones partidos? Quipo, a ver, tenémele un minuto Tengo 20 cosas que hacer Poné los bracitos Los dos bracitos Bien, entera Enterate Vos sos el padre Sos el adulto Ocupá tu lugar Ah, ahora te reís Pero sin embargo, toda la noche Cuando quiero estar un poquito con tu mamá Te largás a llorar justo, justo Oíme, pendejito No jodamos, ¿eh? Dejáme un ratito con mami, ¿eh? ¿Está claro? ¿Quién es el macho aquí, eh? Encima me pilló ¿Vos? No lo puedo creer Mirá, jamás ando por aquí, ¿eh? Mirá, no me pregunté por qué Pero mirá, sabía que te iba a encontrar No sabés, flaco, no sabés Esa mina me dio vuelta la cabeza, loco Ya pasó una semana de esa vez Que la vi me dejó así Desde hace una semana Pero ¿cuánto hace que tenés vos chodando vuelta, vos? Ah, pará, pará Escucha, no jodá, loco Una vez, una vez, créeme Una, te pido que me creas Ahora me vas a venir de nuevo Con esta historieta romántica ¿Qué es? Lo juego, me duermo, boludo ¿Qué? ¿Se creó bajo el alma? No seas bruto Queda arriba No, pero el alma Ah, entonces se te subieron, lo juego No, no, no Mirá, se me cayó el alma a los pies Jamás vas a desnudar tu dolor Si no salís de esa situación circular ¿Te parece? Sí Siempre pelás por este hombre Y siempre volvés a rearmarlo A justificarlo Es el argumento que armaste para tu vida Justo a mí me lo van a ir a contar Justo a mí Pero que me lo venga a contar Vamos a ver No sé, puta, qué sincronía Parece que es justo a vos Animate y atendelo Siempre voy a agradecerte que hayas aceptado encontrarnos ¿Cómo? No, 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 perdón Quiero decir que hayas aceptado diagnosticarme Bueno, para después derivarme a quien corresponda, ¿no? Ah, sí Cosa que no se resuelve En una terapia breve o prolongada ¿Prolongada? Para colgar el título por un momento Pero oíme Ahora quiero escucharte yo a vos ¿A mí? Sí, 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 a vos A vos, a vos A la mujer que le arruiné la viga A la mujer que dejé plantada No sabés cómo me siento Pero si eso ya lo tengo revisado en mi terapia No es que no doy más ¿Cómo te gustaría sentir todo eso? Que pensás que deberías sentir Pero es más que un pensamiento No es que me muero Si no te pido perdón No, yo en realidad nunca, nunca quise plasmarte No, pero y te hice, te hice sufrir tanto A mi hijo, a mi hijo no, no puedo ni quererlo Porque lo veo y veo, ay, tu dolor Y mi traición Y mi, mi volutez Mi, mi, mi madurez Ay, ay ¿Qué pasa, mami? ¿Qué pasa? Ay, bueno, no te culpes Fuiste víctima Sí, yo te dejé muy solo Porque parecías un chico perdido, casi un huérfano Sí Yo te dejé muy solo Y vos no estabas preparado Sí, porque yo me abanqué a mi carrera A mis estudios Y el corazón de mi hambre se sentía abandonado Como mañana triste ¡Piii! ¿Qué ojo más grande que tenés? Sí, para mirarte mejor ¡Qué malo! Sí, para tocarte mejor Por favor, mami ¡Qué moca! Sí, para sacarte la tocha ¡Ay, mami! ¡Ay, mami! Hace como un mes que te noto raro Alto, estoy alto Vos estás en otra, aunque lo niegues ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La calabeta fuera de la cancha! ¡Me cansé de tu rechazo y le perseguí! ¡Al rincón! ¡Mamita! ¡Uy! ¿Cuándo vas a desembruchar vos? Que el hermano en día con el campeón un ataque y la de ataque como de meta ¡Pero mamá, ahí! ¡Esa pelota es tuya! ¡No me la tenés a mí! ¡Y vos vos cosito! ¡Trae! 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 ¡Por favor! ¡Pero la puta madre! ¡Pero lo tenés adiestrado! ¡Escuchame! ¡Siempre interrumpe justo, justo! ¡Me voy de casa! ¡Ya! ¡No te vayas! ¡¿Qué fui?! ¡No te vayas! ¡Suelte! Lo único que quiero es ir a la casa de Mariel, estar con ella y vivir junto, viejo Pero no me interesa otra cosa Y no encuentro nada, ¿entendés? Pero es que vos te tenés que encontrar ¡Me encuentro! ¡Ah, bueno! ¡Me encuentro en medio de un quilombo, plato! ¡Es que no se convierta a salir! ¡No hace tres meses que está en congubinato y ya se lo quiere sacar encima! No le hace nada de comer, le hace pasar hambre ¿Pero qué quiere? ¿Que le vuelva a pasar lo mismo? ¿Que se le vuelva a cruzar una gorranta, che? ¡No, no, 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 amigo! ¡Una señorita! ¡Ay, nena! Mira, no, vos sabés, no es bueno que no estés solo Bien lo dice el refrán Más vale mal acompañado que solo, mirá Al revés, María ¿Cómo al revés? ¿Más vale solo que mal acompañado? Claro No sé Hoy por hoy te diría que... No sé si sería tan detallista y tan... Yo siento que la coería de un premio de las paredes que no nos rascan Mira eso, eso forma parte del folclore familiar Esa, esa habla por boca de Freud El nene siempre me dijo por mi nombre que alguien se murió A ella qué le importa Además a ella no le dicen mami ¿Qué? ¿A ella también? No, no, no ¿A qué tipo es tú? No, no, él es bueno De pocas ideas, es verdad Pero firmes Hasta que reapareció esta en escena, che Ella no habla Interpreta Ella no suspira Exhala Ella no piensa Medita Ella no se da un atrapón No, tiene un gustio bravo Ella no hace huevos Elabora No, nunca Pero nunca me voy a sentir cómoda con ella ¡Chinela! ¿Viste que ahora que venís Todos los días a tirarme de la lengua Para sacarme la información? Lo bien que nos llevamos María, María, mira Alejandro es el hijo Y yo lo menos No seas tonta Si vos siempre vas a ser mi preferida Pero sí, chiquita Aunque Claro, yo Yo a ella la conocí mucho antes que vos Sí Ah, no sabés lo que es Ah, lo que era con mi José ¿No es porque Tardito no puede escuchar? ¿Qué pasa? No, no, no ¿Por qué te lo decís? No, después no No El nene El nene tiene Una bolsa de gato en la cabeza Porque son la legal Que te podés divorciar María, María, yo mejor me voy Bueno, bueno, querida Nos vemos después Chao, mamita Chao, chao, ¿eh? Chao Saludos al nene Que yo le dé saludos de tu parte Ay, pero ¿qué entendiste? A tú, nene Ah, querrías decir a tu nieto Chao Sí Alejandro se llama Qué joder Llegamos Hola, amor ¿Cómo está el tesoro más hermoso? Ve a los paquete y te digo O después que abra el paquete te dice Escuchame Qué olorcito Torta de limón Ah, mirá ¿Y esta jaula? ¿Otro canario? No Compré un loro Los tengo tapados para enseñarles a hablar No sabés cómo Cómo me gustan las amas de casa Me encantan las Pero sabés qué pasa Estoy con un poquito de bronca, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esta vez los tengo que abandonar yo, viste Alejandro Papá se va Chao Chao Bueno, salgo, ¿eh? Suerte